muy buenas a todos estamos aquí en nuestro caramba volquio y hoy os voy a hablar de un programa que a mí me encanta y ya os he hablado alguna vez de él pero es un programa que sigue constantemente evolución no está muerto está más vivo que nunca y es un programa que es fantástico se llama el icc solar lo estáis viendo aquí la página web de esta gente de icc solar y es un programa que a mí me fascina porque no sólo es capaz de escuchar al inversor es un programa que aparte de que está recibiendo los datos y puedes monitorizar tu instalación como como nunca lo vamos a mí me me alucina con gráficas estadísticas etcétera etcétera lo estáis viendo aquí en la página está con la versión 2993 pero vamos cuando yo cuando este vídeo se publique seguro que están en otra versión más moderna porque están constantemente mejorando este sistema este sistema de monitorización pero ahí vamos a ir un poco más allá voy a hacer varios vídeos está todo en inglés os voy a hacer el tutorial de cómo hacerlo en español y voy a hacer varios vídeos de cómo de cómo instalar lo como ponerlo como configurarlo hay que contar contar también que han desaparecido de momento han dejado de actualizar o de hacer ya no podéis encontrar la versión de windows tiene ser con la raspberry pi nos vale una raspberry pi 3 que nos vale una raspberry pi yo como ya sabes que a mí me van los retos me voy a poner por la raspberry pi 4 que la tengo aquí lo voy a enseñar esta es la raspberry pi 4 la nueva que ha salido es mucho mucho más potente que la raspberry pi 3 si tenéis aquí ves la caja la raspberry pi 3 que es la que tenía antes pero si tú te vas a la raspberry pi 4 tiene ya 4 gigas de memoria ram tiene tiene aquí esto usb 3.0 2.0 tiene vamos le podéis poner 10 dos salidas hdmi para dos monitores tiene entrada usb c vale os voy a poner aquí debajo del enlace para que en la descripción del vídeo para que os lo bajéis si queréis lo compréis bueno unos 60 euros el consumo es muy bajito y con este programa os enseñaré cómo instalarlo vamos a ver cómo se instala en esta raspberry pi 4 en la 3 es muy parecido y lo iremos abriendo paso a paso os decía que este programa es la leche ha dejado la parte de windows pero yo os voy a explicar cómo hacerlo con con en raspberry pi como instalarlo y la verdad es que estáis viendo aquí todos los todos los inversores que soporta este programa es la única pega que no soporta a todos los programas soporta a todos los inversores soporta un montón pero a todos no es una pena porque de verdad es la leche este programa a mí me encanta y no sólo eso que aquí estáis viendo dice lo que puedes hacer con el programa que te viene aquí todas las cosas el entorno el display que te viene aquí pero pero tiene cosas increíbles os voy a poner aquí aquí debajo veis el icc gpio 6 relé control o sea muchos me estáis preguntando a ferrando cómo controlo yo los excedentes de energía que hago yo si si hay mucho sol hay poco sol si hay mucho consumo en la casa y poco consumo en la casa como lo gestiono pues si tenéis un inversor que es compatible con con icc gracias a este programa al icc gpi o de de seis de para seis relés vosotros podéis poner que lo vamos a ir viendo en distintos vídeos que os voy a hacer podéis ver o hacer o controlar hasta seis cosas en vuestra casa o sea seis dispositivos el calentador del agua y el aire acondicionado radiadores lo que se os ocurra vale de tal manera que yo le puedo decir al al icc solar y a este programa y decirle si la luz o la batería está en este punto enciende esto si la batería la luz está por debajo de apaga esto etcétera etcétera o sea las las posibilidades son increíbles o sea es es brutal y con la ventaja que encima si lo tenemos conectado a internet podemos monitorizar vía web todo lo que está pasando en nuestra casa al modificarlo encender apagar poner quitar gracias a este a este programa ya los ya los de todas las cositas que tienen luego si si os gusta la como se veía en la antigüedad un interface que le podéis poner cuando vamos a shopping vale a comprar nos sale una un display que se llama el icc mqtt vale y esto es para poder monitorizar en un ordenador pc vale lo que lo que está pasando en nuestro inversor de una manera súper 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 sencilla a través de la de la red de tu casa o si quieres desde fuera de casa podrías monitorizar qué es lo que está pasando en un ordenador en un pc para el que tiene le gusta utilizar el pc si no podéis utilizar la raspberry pi que es lo que yo creo que haré en su día una raspberry pi 2 tengo aquí algunas raspberries tengo la estar la 2 tengo la 3 tengo la 4 la verdad es que soy el raspberry pi men y entonces podemos monitorizar lo que está pasando en nuestra en nuestra instalación de nuestra casa bueno pues después de haberos contado que esta pedazo esta pedazo aplicación que ya os digo es una pena que hayan quitado la versión de windows porque para mucha gente es mucho lo más fácil es windows le das a un instalar y a correr si lo hacemos con con raspberry pi es un poquito más complicado pero vamos no es tampoco excesivamente complicado ahora lo vais a ver en este vídeo vamos a instalar el sistema operativo a una raspberry pi para que funcione el icc solar vale vamos para hacer este programar esta la raspberry pi son dos programas vale dos programas que son estos los dos el win 32 dismanager os dejaré aquí en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para bajaros los pero también os voy a bajar os voy a dejar en el en el dropbox en el dropbox que tengo más voltios dejaré los dos programas para que os los descarguéis e instaléis vale el win 32 dismanager y el sd card format vale para formatear la tarjeta una vez que ya hemos instalado los dos programas que no os voy a hablar de cómo instalar los programas porque ya lo sabéis vale nos salen estos dos este y este icono vale los muchos que nos salen nos salen estos dos iconos vale lo primero que tenemos que hacer es formatear la tarjeta la tarjeta me he comprado una tarjeta nueva de 64 gigas lo ellos recomienda al mínimo 16 pero yo con 16 vivo un poquito muy trancas y barrancas vale vale ahí de responder también el enlace aquí debajo para que es lo la pideis o la compréis el que quiera vale y necesitamos la raspberry pi 4 necesitamos estas dos cositas vale también necesitamos para poder programar o leer la tarjeta en el en el aquí en el ordenador para lo cual pues yo tengo un lector de tarjetas podéis usar un usb de estos que tiene ahí para ponerle la tarjeta a la microsd detrás esto lo venden todo también voy a poner enlace para allá si me ganó algún like que otro ya haciéndose el trabajo de buscar he encontrado esta caja me gusta mucho es un kit para la raspberry pi 4 lo pondré el enlace aquí debajo en aliexpress no es caro me parece que eran 20 euros y tenemos nos viene un usb genial con para microsd para poder meter la tarjeta y programarla en el ordenador nos viene un ventilador citó que es importante porque se calienta el aparato luego tenemos aquí un cable de micro hd vale a hd normal que si no más de uno va a decir mierda no lo puedo enchufar como ha pasado el primer día luego tiene las pegatinas para poner refrigeración a los chips para que se refieren los chips y no se machicharre en la raspberry pi luego tenemos una caja negra super chula vale con los orificios cambiados porque acordaros la raspberry pi 4 tiene los orificios distintos no es lo mismo la raspberry pi 4 vale que tiene aquí a la izquierda el ethernet y la raspberry pi y la raspberry pi 2 y la 3 lo tienen a la derecha por lo tanto la caja no nos vale vale que más tiene tiene un cable adaptador pues si tenemos un cable muy largo de hdni y solo que necesitamos el adaptador que más viene tiene un destornillador para desarmar la caja y meter la raspberry pi dentro de la caja que más viene un trafo un trafo potente además de 3 amperios brutal 3.5 amperios de potencia brutal muy potente es para que funcione y no si le falta la chicha al a la raspberry pi no va a ir bien pues este de 3 amperios es la caña este este trabajo vale todo esto viene por 20 euros o sea está muy muy bien de precio me encanta y es todo esto lo vamos a usar y os lo voy a enseñar todo montadito y funcionando vale vamos a probar con el azul vale entonces saco la tarjeta micro sd cojo el lector de tarjetas es azul y lo meto centro vale chupado y ahora esto lo enchufo en el ordenador vale al enchufar el ordenador voy aquí a mi equipo y tengo aquí la unidad f veis aquí está la unidad f que tiene cosas porque está haciendo experimentos y demás y bueno vamos a dejar que hacemos lo primero que tenemos que hacer es lo primero que vamos a hacer es formatear la tarjeta sd porque necesita un formato una configuración especial vale es muy fácil vamos aquí ojo él ya te dice donde tienes la tarjeta sd card formate vale lo veis que es la efe se llama recovery vale y le damos a formatear importante se va toda la porra mucho cuidado se va a toda la mierda un lo formateamos genial ya está libre limpia vale usb metemos la tarjeta del puerto usb importante que es el fallo que he tenido yo que no me no me funcionaba me da un error lo estáis viendo aquí ahora mismo el programa lo bajáis le mandáis un email a esta gente de icc solar y ellos mandarán un enlace para bajar su archivo el archivo que os vais a bajar va a ser este aquí icc p 42 99 imagen imagen vale depende el programa que tengáis para para hacer el para hacer el winrar para descomprimirlo os puede dar los lo descomprime normal y esa descomprensión que os ha hecho normal luego no os funciona la raspberry pi cosas de la informática entonces yo he usado la me imaginado digo esto tiene que ser que se ha descomprimido mal entonces usamos yo estoy usando la 5.80 beta de winrar y utilizando la versión 580 beta de winrar me da esta carpeta vale uy perdón me da esta carpeta vale imagen p 42 99 y ocupa un mogollón ocupa 8,5 gigas dismanager vale es la que queremos escribir genial abro la carpeta voy aquí y el archivo que hemos descomprimido correctamente porque si no el programa no nos funciona le damos a abrir y ahora le damos a escribir right y dice se ve toda la porra seguro seguro pam le damos y ahora se pone a escribir la tarjeta micro sd de 34 gigas yo he cogido 64 gigas para que vaya un poquito más alegre vale este proceso es lo corto porque ya es un proceso que ya lo es tarda un rato pero no vamos a pasar este rato viendo cómo sube el 4 por ciento el 5 por ciento y nos vamos a la siguiente base a la siguiente fase muy bien pues como ya veis aquí ya está completada ya se ha copiado la imagen le damos a ok y lo siguiente que hacemos es sacar la tarjeta vamos a sacarla de manera correcta que es expulsar tarjeta ya está expulsada y sacamos aquí tenemos la tarjetita con el nuevo sistema operativo de icc vale para comprobar para poner nuestro nuestro sistema de monitorización de 64 gigas vale lo voy a probar en la raspberry pi 4 que la tengo aquí de acuerdo la voy a meterla le metemos la tarjeta la micro sd por aquí ya os acordaros de las conexiones por la parte del circuito vale está puesto ahí ahora le vamos a dar alimentación y lo voy a poner al voy a poner al otro lado luego en la cámara al otro lado para que veáis el arranque del sistema para que lo veáis en primera persona momento 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 subidón cuando funciona el la raspberry pi 4 con el icc solar bueno ahí podéis ver la primera arranque el primer arranque de la raspberry pi con icc solar ahora se pondrá en marcha bueno ahí ¡Suscríbete al canal!